Temu tiene muchos productos tecnológicos creativos que realmente facilitan la vida. Podrás encontrar muchos productos como Este altavoz inalámbrico portátil en forma de cubo, para exteriores, reproductor de música estéreo de bajos potentes con USB barra diagonal TF barra diagonal Radio AFAM, conexión de 10 metros a dispositivo móvil, tableta y TV, con valor de $446.48. Busca el código de KN6723 en la barra de búsqueda de Temu para encontrar artículos electrónicos más vendidos con hasta un 90% de descuento. Además, recuerda usar mi código APS75336 para obtener un paquete de cupones de $1000 y un 30% adicional de descuento solo para nuevos usuarios de la aplicación. Teclado para juegos u oficina, tipo de tecla impermeable, teclado compacto con retroiluminación RGB con cable para Windows, Mac y portátil. Con precio de $246.48. Recuerda que en la descripción del video están los enlaces de cada producto mostrado aquí para que los compres. Recuerda descargar Temu a través del enlace que te dejo en la descripción para que obtengas todos estos descuentos. Audífonos inalámbricos para deportes y música, canal estéreo 5.0, control de volumen, regalo atento para hombres y mujeres. A solo 97.19 pesos. Dron a gran escala con evitación inteligente de obstáculos de 360 grados, despegue aterrizaje con un solo botón, cámara dual y luz nocturna. En $1034.54 pesos. Telefono inteligente Tecno Spark 20 Pro 4G, con 256 GB de almacenamiento interno, 8 GB de RAM, cámara principal de ultrasensor de 108 megapíxeles. Con selfie de 32 MB, procesador G99 Outro Boost, altavoces estéreo duales de gran volumen con audio DTS y jarras, batería de 5000 mAh, carga rápida de 33W, pantalla FHD de 6.78. Con valor de $4,357.48 pesos. Recuerda descargar Temu y usar los códigos que te dejo en la descripción de este video para que obtengas estos descuentos.